Señor, permite que esta palabra sea de verdadera ayuda para quienes la escuchen y que se convierta en realidad a quienes la crean y la practiquen. Salmo 51, Nueva Versión Internacional Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Señor, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complace en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados. Y sobre tu altar se ofrecerán becerros.